...de la legislatura, exactamente, había sesión hoy, anticipábamos el temario ayer, cuando hablábamos con Cristian, tu compañero, Facu, un extenso temario tenían los legisladores. El pliego de Alvaredo, que terminó aprobado, Alvaredo es finalmente el nuevo titular del Banco Chubut, la autorización para contraer la deuda de 50 millones de dólares LinkedIn, que fue una de las líneas que bajó Nación, y ese no fue aprobado, después te lo contamos, y sí, el endeudamiento de 5.000 millones con Nación. Vamos a ver qué dice el jefe del arcionismo en legislatura, el diputado Pais, y después agregamos más información. Bueno, por un lado, primero celebrar que se haya podido llevar a cabo la primera sesión virtual en la historia de la legislatura. Esto parece una cosa más, uno lo pasa por alto, pero la verdad es una evolución en los procedimientos que se utilizan, sin ser en el marco de la pandemia, con el tiempo va a quedar seguramente como un chiste único. Bueno, luego, en particular, creo que es importante que se haya autorizado a tomar este empréstito del gobierno nacional, y que se haya aprobado el acuerdo suscripto entre el gobernador de la provincia y el ministro de Economía de la Nación. De este modo, al menos en principio, se va a poder cumplir con el cronograma de pago que ha fijado el gobernador, que ha establecido para intentar salir del pago de los candidatos de los salarios atrasados. Así que luego se han tratado otros temas, otros han pasado a comisión, se han solucionado algunos proyectos de ley que venían de hecho de comisión. Bueno, me parece que el balance, en línea general, es positivo por cuanto se pudo llevar a cabo una sesión. No fue una sesión común, venía de varias posiciones, y eso también hizo que fue una sesión larga, con una minuta difícil, con mucha participación de diputados, y bueno, la verdad es que el sistema respondió bien. ¿Puede puntualmente esto que se aprobó hoy y el uso de ese dinero que baja Nación a través del Fondo Fiduciario empezar a resolver los problemas de fondo que tiene la provincia en términos salariales, o es solamente un paliativo? No, es un paliativo, esto no va a resolver los problemas de fondo, la provincia tiene problemas estructurales. El principal problema que nos continúa quejando es el tema de la duda pública, que está en proceso de negociación su reestructuración. Una vez, ese sí es un problema estructural, y que puede realmente, como cuestión de fondo, al menos en el mediano plazo, resolver la situación. Veremos cuál es el resultado de esa negociación. Todavía no se descarta un acuerdo. Juani, este dinero que se va a usar para pagar salarios, además, puede ser utilizado para que la provincia sal de parte de la duda que tiene también con los municipios. Por ejemplo, pienso en el de Comodoro y en el transporte público. Una deuda de casi 100 millones de pesos, y Comodoro que dejaría de aportar, quizá, ese subsidio que le corresponde en realidad a la provincia. ¿Se puede usar ese dinero también para eso? Desconozco para qué se va a utilizar. El proyecto de ley apunta a que este dinero se va a utilizar para el pago de salarios. Y ese es el compromiso del gobernador. No sé, seguramente la provincia en su momento asumirá, honrará sus deudas con el municipio. De otra manera, pero entiendo que este dinero va a ser utilizado al pago de salarios, que es lo que es el problema principal de la provincia en este momento. Bueno, ahí estaba entonces la síntesis del jefe del bloque oficialista en legislatura. Una sesión muy accidentada. Comenzó más de dos horas antes, tarde, cortes de luz desde las 9 hasta las 15 para poder sesionar. Votaciones que hubo que repetir por diputados abteniéndose en momentos que el reglamento no permite abtenciones. Bueno, en este contexto se aprueba por mayoría el endeudamiento con Nación de 5.000 millones con el agregado que hace el bloque del Frente de Todos, que el 7% de ese monto se coparticipa a los municipios. 7% que es el porcentaje idéntico que se coparticipó por decisión discrecional del Ejecutivo del endeudamiento anterior, porque recordemos es el segundo que la provincia contrae por Nación también por 5.000 millones de pesos. Eso fue argumento hoy en recinto que cuál es el problema. Estos 5.000 millones hay que empezar a pagarlos en enero a Nación. Si bien a tasa cero y todos los adornos económicos que se quieran hay que devolverlos. Y en enero también hay que empezar a pagar el otro que se suma a una negociación con una deuda externa que tiene la provincia, comunistas, que no sabemos en qué situación está. Por este mismo argumento no se aprobó la autorización a endeudarse en 50 millones de dólares, el dólar LinkedIn, que propone también condiciones específicas, no es al dólar que cotiza hoy en bolsa. Y bueno, ese sí fue a comisión y la duda está en si va a volver a ser aprobado. Mientras todo esto pasa de concretarse la sesión virtual, hay que recordar que la sesión se desarrolló sin taquígrafos y que el gremio APEL insiste con que no se pueda sesionar. De hecho, siete empleados legislativos avalados por Ángel Sierra, el referente del gremio, presentó un pedido a la justicia para que impida lisa y llanamente sesionar en la provincia de Chubut. Bueno, este fue el contexto de la sesión de hoy que finalmente se pudo. Veremos qué pasa con la próxima. Sí, hacer un breve repaso de lo que ocurrió hoy en la legislatura, que creo, si lo podemos resumir de alguna manera, viendo cómo, con el resultado opuesto, como se dice futbolísticamente, el gran ganador, lógicamente eso, el oficialismo, y lógicamente el gobernador Mariano Arcioni, porque terminó obteniendo esta aprobación del proyecto de ley que se trató sobre tablas para el endeudamiento por 5 mil millones de pesos a través del fondo fiduciario. ¿Qué fue lo que pasó? Para explicar brevemente, la legislatura, cuando va a sesionar, tiene una nómina con los proyectos que ya pasaron por las comisiones correspondientes y que van a ser tratados por el Pleno, es decir, por los diputados. Cuando hay un proyecto que se quiera, que se quiere tratar, que no haya sido aprobado, tratado, analizado por las comisiones correspondientes, se pide el tratamiento sobre tablas. Para esto se conforma a la Cámara en comisión, es decir, la Cámara va a funcionar como comisión y también como órgano que aprobará o no la ley. Para esto, para que se le dé tratamiento a esta ley, a este proyecto de ley, mejor dicho, se necesitan dos tercios de los presentes para poder que el proyecto tome estado parlamentario y se debata dentro del recinto. ¿Qué fue lo que pasó? Desde el oficialismo, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que era este endeudamiento por 5.000 millones de pesos, se pide el tratamiento sobre tablas. Se pone a consideración de los diputados y, ahora no tengo el número exacto, pero una buena parte de los diputados vota a favor del tratamiento sobre tablas del proyecto y los restantes no votan en contra del tratamiento sobre tablas, sino que se abstienen. Entonces, rápidamente, muchos se aventuraron a decir, bueno, listo, la legislatura no autorizó el tratamiento sobre tablas, no es que se rechaza el proyecto, sino que se rechaza tratarlo en ese momento, pasa a las comisiones correspondientes, como pasó con el endeudamiento por 50 millones de dólares a través del dólar LinkedIn, que eso sí fue rechazado y pasó a las comisiones correspondientes. Entonces, el diputado Pai, que recién lo escuchamos, dice, no, un segundito, muchachos, acá el reglamento dice que las abstenciones no cuentan como votos. Es decir, nosotros necesitamos dos tercios del total de los votos, y el total de los votos tenían el 100%, porque no había votos negativos, había votos positivos y abstenciones, que son votos que no se cuentan. Entonces, rápidamente, se pasó rápidamente, digo yo, para resumirlo, porque la verdad que fue una sesión bastante prolongada, hubo tres cuartos intermedios donde se debatió una interpretación del reglamento, otra que no, finalmente se aprobó el tratamiento sobre tablas, sacó la ventaja en esta lectura del reglamento del diputado Pais, se trató sobre tablas del proyecto, y ahí sí muchos diputados que no lo querían tratar hoy al proyecto, lo aprobaron. ¿Por qué? Y hago una salvedad por último para resumir, ¿por qué pasa esto? Porque si los diputados que no querían tratarlo hoy rechazaban el proyecto, el proyecto no se podía tratar por todo el año, es decir, perdía Estado parlamentario y se tenía que tratar recién el año próximo. Y sabemos la situación económica que atraviesa la provincia, hay muchos diputados que no podían o no pueden darse el lujo de decir, no, bueno, no aprobamos este endeudamiento con provincia, y que después el gobernador, Mariano Arceón, y a nosotros no pudimos pagar los sueldos porque la legislatura no nos autorizó este endeudamiento. Bueno, finalmente cuando se trató sobre tablas, cuando el oficialismo ganó la pulseada de la interpretación del reglamento, la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley, por lo cual el gobierno de Mariano Arceón quedó autorizado por la legislatura para tomar este endeudamiento por 5.000 millones de pesos. Pacu, de todas maneras voy a discrepar con vos en la lectura política. Para mí el gobernador Mariano Arceón fue el gran perdedor de la sesión de hoy porque no le aprobaron el endeudamiento por 50 millones de dólares y además le sacan el 7% de los 5.000, con lo cual se le desdibuja, al menos en los plazos, el esquema que él tiene para la salida del pago escalonado. Igualmente ese 7% no es un monto sustancial y está en las mismas condiciones que provincia con nación, es decir, los municipios que quieran adherir, tal como ocurrió con el préstamo anterior, que quieran adherir a este endeudamiento, es decir, que este porcentaje vaya a los municipios, van a tener que devolverse a la provincia, tal como provincia tiene que devolverse a la nación. Y digo el ganador con el resultado opuesto justamente por lo que sucedió, por la postura de la oposición de no querer tratar hoy el proyecto, que finalmente se trató algo que no quería la oposición, que por una maniobra o una interpretación del reglamento del oficialismo se terminó tratando y se terminó aprobando. Por eso digo que el ganador es el gobierno con el resultado opuesto. Si nosotros analizábamos ayer, quizás el gobierno esperaba la autorización de este préstamo, la autorización del endeudamiento por 50 millones de dólares, pero como fueron dándose las circunstancias en la mañana de hoy, creo que el gobierno tiene que estar conforme con lo que sucedió finalmente, teniendo en cuenta justamente la postura de la oposición y respecto al endeudamiento por el dólar LinkedIn, no es que se rechazó, sino que pasó a comisiones, se va a analizar y hay que ver qué pasa en las próximas sesiones cuando entre en la nómina de proyectos a tratar. Muy bien, Facundo, hasta aquí tratando el tema de lo que ocurrió hoy en legislatura. Y no deja de ser un endeudamiento, creo que lo mencionó Silvina. Es algo que se tiene que pagar y en algún momento se van a juntar también los endeudamientos que se tienen que pagar. En este momento estamos, en octubre, viviendo esta situación. En enero, no sé cómo estaremos, pero se van a cruzar los pagos. Esta plata es plata que se pide para pagar deuda que también después hay que devolver. Así que bueno, no es la solución, es apenas un paliativo en esta circunstancia. Es aire para patear para adelante. Para patear para adelante, tal cual.